En el Día Mundial de la Salud, invito a los santandereanos que se vacunen. A mi familia le tocó mucho el COVID, me dio miedo por eso y me mandé a vacunar. Es la mejor acción que tenemos. Quiero que más familias no sufran de contagios en el hogar, se encuentren bien. El 8 de abril me pica en la segunda dos. Si nos vacunamos, reganamos la batalla al COVID. Me picaron la vacuna y yo me he sentido bien. Hoy le aconsejo a los demás que se la pongan. Esa es la oportunidad que estábamos esperando. Me llena de esperanza al saber que ya no me da esa enfermedad. Poco a poco el mundo se salvará gracias a las vacunas. La vacuna y la esperanza mundial.